Hola, explosónicos. Estamos en Superbooth y tenemos ocasión de probar todavía en prototipo lo que es el C15, un sintetizador de Non-Linear Labs que hace tiempo ya habíamos podido ver y sacar en la portada a través de noticia. Un sintetizador que llamaba la atención por su aspecto, esta construcción en madera y esa disposición de un panel lleno de botones con un único control para gobernar el valor de los parámetros. Una cuestión que extrañará a día de hoy que estamos todos tan acostumbrados a exigir casi la presencia de muchos controles dedicados. Pero realmente, además de lo que vemos aquí en pantalla, tenemos también la posibilidad de con cualquier ordenador, tablet, incluso teléfono móvil, acceder a una aplicación que se comunica vía wifi con el servidor wifi que hay dentro del teclado para poder tener una visión del conjunto de todos los parámetros de la unidad o cuando estemos editando, ya sea a través de la aplicación o ya sea a través de los controles que tenemos por aquí, tal como estáis viendo, tener una realimentación entre las dos visualizaciones. Entonces, al menos en cuanto a visualización, sí que podemos tener una visualización completa. La ejecución de esos cambios tendría que ser o a través del ordenador o a través de esta interfaz de seleccionar con un botón un módulo determinado y luego acudir a modificar el parámetro que sea. Si queréis, por empezar, viendo algún preset que nos da una idea un poquito de cómo suena, tenemos por aquí una colección también de presets disponible. aquí tenéis un ejemplo de un bajo, por aquí no sé ni lo que estará sonando, pero veis que, por ejemplo, sonidos de tipo campanitas, xilófonos y sonidos que nos recuerdan un poco a la FM, porque realmente el sintetizador se basa en un par de osciladores senoidales que se pueden modular en fase entre sí, que pueden verse automodulados cada uno de ellos en fase y la modulación de fase, como sabemos en los casos antiguos o la relación que tiene la modulación de fase con la modulación de frecuencia, nos produce un mismo tipo de timbres. Hay esos dos osciladores de tipo senoidal pero con modulación en fase que luego atraviesan un par de filtros también. Un filtro es un filtro de tipo COM y el otro es un filtro de tipo clásico de State Variable, un filtrado sustractivo clásico si queremos llamarlo así y a continuación hay un juego de cinco efectos que incluyen eco, reverberación, flanger, emulación de cabina, toda una serie de cuestiones para terminar de conformar el sonido. La base del sonido entonces es algo de tipo más o menos FM, realmente si quisiéramos asociarlo a algo ya conocido podremos pensar en Native Contour porque es un desarrollo que se hizo por parte de la misma empresa para Native y que básicamente contiene las mismas ideas aunque aquí se están desarrollando más de lo que se desarrollaron para Native en ese producto Contour que se vendió bajo el nombre de Native. Pero como estáis viendo los sonidos son muy del tipo clásico en FM. Los pads también son pads que nos recuerdan mucho a ese tipo de sonoridades. Un sonido muy limpio, muy nítido, muy puro, nada sobrecargado, muy definido y que destaca muy bien cualquiera de las notas aunque sea un acorde más o menos denso. Vamos a volver al sonido anterior quizás. A uno de pad. Soniditos. Sonidos como veis, muy limpios, muy claros en cada una de las notas aunque estemos tocando acordes densos. Lo cual no quita que pueda llegar, como también sucedía con ese otro tipo de sintetizadores, a sonidos mucho más duros, mucho más sucios, mucho más expuestos y brillantes que son difíciles de obtener con otros tipos de síntesis más tradicional, más sustractivos, si queréis. Una guitarra que también nos recuerda mucho al tipo de guitarras que teníamos en FM y con esa respuesta a la velocidad, con mucha sensibilidad al toque. Como cambia el sonido en un recorrido de velocidad subiendo y bajando. En fin, poco más que decir porque realmente es un prototipo. Nos han comentado que hasta final de año por lo menos no va a estar cerrado lo que es el producto final porque parece ser que están terminando últimamente unas cuestiones del hardware. El software sí que está listo, lo que es el esquema de generación de sonido está. Faltaría por desarrollar lo que es la versión última del hardware para ponerlo en producción. Nos han dicho también que el precio será alto. De todas maneras, el acabado ya dice también que es un sintet de gama alta y se moverá en torno a los 4.000, 5.000 euros, cosa parecida. Un capricho, pero como veis, bien bonito y con un sonido que aunque sea muy heredero de lo que eran los sonidos de FM, tiene aspectos particulares por la cantidad de líneas de realimentación que puede contener, mucho más que lo que era clásico en un DX. Aquí los osciladores se pueden automodular a sí mismos, se pueden modular de forma cruzada. Cada uno de los osciladores cuenta con una especie de shaping que permite distorsionarlo para introducir más armónicos. Juegos que, sobre la base de lo que es la idea de FM, tienen matices claramente diferentes que incluso nos llevarían, por la presencia de los filtros en lo que es la cadena de la voz, a sonoridades más de tipo modelado físico y todo este tipo de cuestiones. Sin más ya, quizás podemos pasar por algunos sonidos. Música 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 Música